Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión relativa a la prueba y las nulidades. Vamos a abordarlo desde una perspectiva un tanto doctrinaria y luego jurisprudencial. Aunque el tema de probar en la nulidad tiene como varias aristas y me podría referir a la prueba, por ejemplo, en las nulidades de casilla, pero ese es el tema que sigue y también me toca a mí. Entonces, si yo me refiriera únicamente al tema probatorio en nulidades de casilla, pues ya o una de dos o nada más tendríamos una sesión de nulidades de casilla o me quedo sin tema y entonces ya no funciona muy bien. Entonces, como hay varios conceptos que son interesantes en materia probatoria y que se vinculan con las nulidades, hoy lo vamos a abordar desde el punto de vista primero de la nulidad general y luego de la nulidad de la elección en particular. Y vamos a ver un criterio primero con relación a la carga probatoria y la presunción y luego vamos a hablar de la nulidad en el caso de violencia política de género, qué circunstancias, qué factores y cómo se valoran. Pero antes vamos a ver una parte doctrinal y hay unos una serie de conceptos que son importantes. Uno específico, que es el de la carga dinámica. ¿No? Y después pensaremos de qué manera esta idea de la carga dinámica podría, podría, ¿no? Ser materializada en una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Aferración. Pero para ello tenemos que hacer un abordaje, desde luego, tanto doctrinal como jurisprudencial para decir, bueno, ¿qué significa esto de la carga, de la prueba en dinámica? Yo cuando buscaba material relativo a la carga dinámica, me aparecían cosas de ingeniería, ¿no? Porque tienen que ver con esta idea del movimiento, ¿no? Y esto que desde luego tiene nada que ver con lo nuestro. Pero me acordé y vi unas fórmulas matemáticas ahí bastante interesantes y dije, ah, mira, esto hubiera estado padre, hubiera estado padre saberlo, ¿no? Porque cómo se distribuyen en un puente o en una casa cuando vas a calcular. Digo, no tiene nada que ver, pero cuando escuchamos carga dinámica, ¿no? Las cargas en la física, ¿no? Tienen que ver cómo distribuyes el peso. Pero, ¿no? Primero es una cosa muy estática, ¿no? En una cosa que pones así y le pones unos palitos, ¿no? Por decir algo. Pero luego eso está sujeto a movimiento, ¿no? Entonces quiere decir, no nada más es estático, ¿no? Sino que está sujeto a movimientos como el viento, como los coches, ¿no? Que se van circulando o que se quedan en un... Entonces eso es una carga dinámica, ¿no? Que así lo entenderíamos desde un punto de vista físico. Si me preguntan, está más interesante eso que lo que vamos a ver, pero esa no es una clase de dinámica y yo no podría darla porque yo de dinámica sé casi nada, ¿no? Pero me gustaría saber. Así que, bueno. El chiste es que vamos a hablar de la prueba y de nulidades y vamos a empezar con la teoría del acto jurídico. Esto lo vamos a retomar mañana. Lo vamos a retomar mañana. La idea del acto jurídico y la nulidad. Pero desde ahorita voy a empezar a hablar de esta cosa, ¿no? Porque ustedes recordarán o no, o a lo mejor lo han estudiado, que el sistema de nulidades es dinámico, ¿no? Hablando de cosas de física, ¿no? Es dinámico, se ha transformado, ¿no? Esto ya lo saben porque ya desde que empezaron el diplomado, ¿no? Han dicho, ah, sí, ha cambiado las líneas jurisprudenciales y antes era taxativo y después se volvió jurisprudencial y luego volvió a ser taxativo, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, la causal genérica, que la vamos a ver el día lunes, pues vamos a ver esa cosa de la causal genérica, que es, no dice eso, es como todas aquellas en donde no esté contemplada las causales que aquí se encuentran, ¿no? Para nulidad en casilla. Bueno, entonces, ha evolucionado. No puedo decir que ha evolucionado. Ah, se ha transformado, ¿no? Porque la evolución es algo que siempre mejor, y no necesariamente es así. Tenemos la reforma de 2007 que supuso revertir, ¿no? Revertir una serie de avances de interpretación con relación a las nulidades, ya lo saben, la causal abstracta, ¿no? Pero bueno, entonces, desde la teoría del acto jurídico, y ahorita vamos al acto administrativo, la nulidad se prueba porque tiene, ¿no? Una serie de presunciones que se tienen que destruir o que se tienen que derrotar para respetar el léxico técnico, ¿no? Se tienen que destruir, ¿qué dije? Destruir, derrotar, ¿no? Derrotar, así como en el derecho penal y en toda la dogmática del derecho sancionador, las cuestiones, las presunciones son derrotables, ¿no? Los elementos que constituyen una cuestión son derrotables, ¿no? Bueno, entonces, en la teoría del acto jurídico, nosotros encontramos que todo acto jurídico sea un contrato, sea un acto de la autoridad administrativa, y sea un proceso electoral, ¿no? Que es una serie de actos jurídicos, pero ahorita lo vemos, ¿no? Y que se relaciona con las nulidades, y que se relaciona con el JRC, por ejemplo, ¿no? Es, son, perdón, necesitan, o, 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 necesitan requisitos de existencia y de validez, ¿no? Todo acto jurídico, para que pueda surtir efectos, ¿no? Esto ya lo sabemos de siempre, ¿no? Desde las clases de introducción al estudio del derecho, este, para que nazcan a la vida, ¿no? Y entonces ahí tenemos elementos constitutivos del acto jurídico. Si se trata de un contrato, pues, la voluntad, y luego están los vicios de la voluntad, ¿no? Y en los actos administrativos, ¿no? Tenemos elementos que le dan existencia y validez, que no es lo mismo, ¿no? Para que exista el acto jurídico tiene que tener ciertas cosas. Y para que tenga validez, es decir, para que sea aplicable, puede tener requisitos de forma y de fondo, ¿no? Dependiendo de cada uno de estos, es el tipo de nulidad que se sigue. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Le pido, por favor, que lo cierre, porque, porque mete un poquito de interferencia. Este, gracias. Entonces, decía, ¿no? Las nulidades, para reclamar una nulidad, pues, hay que probar que hay elementos de existencia y o de validez que no se cumplieron, ¿no? Formalidades. Los procesos electorales tienen sus propias formalidades, pero por su propia naturaleza, a diferencia de lo que sucede en los procedimientos administrativos, no se pueden retrotraer. Se pueden retrotraer hasta cierto sentido, pero no de, bueno, a ver, sí puede haber como efecto de la nulidad que se repite una elección, que hay una elección extraordinaria, pero no es el mismo efecto que tendría un procedimiento de reponlo, ¿no? Se parece, reponlo y emite un nuevo acto, ¿no? Porque aquí sería, bueno, repítelo, pero aquí ya es completamente otras circunstancias, ¿no? Otras circunstancias de hecho y de derecho, las fechas, todo cambia, ¿no? Cambian, cambian varias, varias cosas como efecto de la nulidad. Yo no sé si dentro de este diplomado, pero si no hay, díganmelo, porque sería quizás interesante que hubiera un módulo, ¿no? En donde se hablará de los efectos de las nulidades, que no sé, a lo mejor no es necesario porque cuando decimos, bueno, se declara nulidad en la elección y qué pasa, pues es obvio que se tiene que repetir, pero ahí hay varios criterios, ¿no? ¿Pueden participar los mismos? Si, no, quién le dio, este, qué le dio origen a la nulidad, ese puede participar, no puede participar, ¿no? Ya veremos las cuestiones, o digo, a lo largo del diplomado, esto de la inelegibilidad, que también puede ser una nulidad, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El chiste es que puede haber dentro del proceso, el proceso como conjunto de procedimientos, ¿no? Vicios tales que puedan incidir en el proceso, ¿no? Que es lo que se reclama en un JRC, ¿no? Vicios que puedan tener un resultado sobre la elección, sea en los actos preparatorios, sea el día de la jornada electoral, ¿no? ¿Cuál es el siguiente problema? Probar, ¿no? Probar que efectivamente hubo tales vicios, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, ¿no? Dependiendo del tipo de vicio en el derecho administrativo, en el derecho civil, podremos o no reponer el acto. En el caso de las nulidades, los efectos, y por eso decía, quizás fuera interesante, quizás sería interesante que hubiera uno de los efectos, ¿no? Porque si anula una casilla, o si anula 100, puede haber efectos distintos en la composición, dependiendo de la elección de que se trate, ¿no? La composición de los diputados, de los senadores, senadoras. Este, desde luego la elección, si se anula un determinado número de casillas, ¿no? Este, pero no necesariamente tiene el efecto de, pues, que se repita la elección. O sea, aquí depende, por eso digo no, pero bueno, entonces, quiere decir que tienen efectos, ¿no? El tipo de acto de que se trate, el tipo de nulidad que se declare, ¿sí? Y en el derecho administrativo y en el derecho electoral pueden aducirse violaciones de existencia, ¿no? Que hubo, que no se colmaron requisitos de existencia o requisitos de validez, ¿sí? En principio diríamos, para el derecho electoral no importa mucho esta distinción. Si es de existencia o validez, la verdad es que no importa porque el efecto es el mismo. Se anula o no se anula, ¿no? Pero aquí no hay esta nulidad para efectos, aunque podría tener efectos de reponerse el procedimiento electoral y entonces nombrar una elección extraordinaria, ¿sí? Pero si se anula, se anula, ¿no? O sea, si se anula, pues, si es una elección, pues, se tiene que repetir. No se puede quedar, bueno, pues, ya anularon la elección y ya, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el acto administrativo, que, pues, si lo anuló, pues, ya no existe. ¿Habrá la posibilidad de que la autoridad bajo determinadas circunstancias emite un nuevo acto? Pues, sí, ¿no? Si se anula, por ejemplo, y esto pasó, una persona famosa, que no quiero decir el nombre, o sea, se vio muy mal, hizo un montaje, hasta donde entiendo, de una boda civil, ¿no? Resultó que no había sido tal, entonces después se hizo un escandalito, ¿no? Pero, bueno, ahí había vicios de forma, ¿no? No se siguió con la persona que tiene la autoridad para declarar ese acto, ¿no? O sea, a lo que voy es que los actos jurídicos, en sus elementos, ¿no? Tienen distintos componentes, los cuales van a producir efectos o no, dependiendo de los vicios. Sí los hay, y eso es lo importante, que los haya, pero que se pruebe, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, bueno, probar que la persona supuestamente facultada no lo era, y entonces no puede producir efectos, porque quien lo declaró no tenía la calidad que se suponía que tenía, ¿sí? Eso que nos importa en el derecho electoral, bueno, nos puede importar un poco, ¿no? Por ejemplo, algunos actos que, suponiendo, que eso es difícil que pase, ¿no? Pero que se instalara una casilla falsa, ¿no? En un lugar, y entonces resulta que, bueno, sería muy difícil, ¿no? Habría que ver, habría que tener como todo el montaje de las mesas y de las... Pero bueno, suponiendo que eso sucediera, no podría surtir efectos, o que la persona, el presidente Casilla, no hubiera causa justificada para que se, este, ¿cómo se llama? Se, se, ay, se, se sustituyera, ¿no? O a cualquiera de las personas, y entonces no puede producir efectos. Y el problema es, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo eso? En la nulidad de una elección, ¿sí? ¿Cómo pruebo que se rebasaron los topes de campaña? Está bien, yo puedo alegarlo, está la causal del 41 constitucional. ¿Cómo lo pruebo? ¿Con qué elementos? ¿Sí? Porque son vicios que pueden tener efectos, ¿no? Que el acto sea declarado nulo. Ahora, dependiendo del acto, del momento, y esto también lo podemos pensar, como los JRC o los juicios de inconformidad para las elecciones de las autoridades federales, ¿no? Representativas y los ejecutivos, lo podríamos pensar también y decir, bueno, que puedan resultar relevantes para el resultado del proceso, valga la redundancia, ¿no? Y entonces, una vez que se comete esa violación, sea en los actos preparativos, sea en la ejecución, es decir, en el día de la jornada electoral, y que entonces, como producto del cúmulo de esos actos, no pueda surtir efectos todo lo que se sigue, ¿no? O sea, lo que se sigue de ahí es nulo de pleno derecho. ¿Qué sería aquí, no? Esto del fruto de acto viciado. Vamos a hacer primero derecho administrativo, luego derecho electoral. Una notificación, llega un personal de Hacienda, me notifica y dice, es que tienes un crédito fiscal, que por cierto, tengo que presentar una declaración. ¿Por ahí te me acordé? Tienes que, tienes un crédito fiscal y te lo notifico, lo hago de tu conocimiento, ¿sí? Que le debes a Hacienda una determinada cantidad. Y después llegan, con unos mandamientos de ejecución y órdenes de pago y embargo, me dicen, señala bienes para embargo o paga, porque no atendiste el requerimiento que te manda. Oye, no, nunca me lo diste a conocer. Sí, yo te lo di a conocer. Y entonces ahí, por ejemplo, le puedo decir, no se me notificó debidamente, o no se me notificó, y entonces lo que de ahí se siga es nulo de pleno derecho. Porque yo primero tenía el derecho, ¿sí? De conocer cuál era ese acto, para en todo caso controvertirlo, ¿sí? Que también eso tiene consecuencias para, pues, cuando lo consiento, pues ya me amolé, ¿no? Pues aquí está tu firme y todo. Claro, solo lo tengo que probar en juicio. Ese es el elemento. La prueba, ¿sí? ¿Sí? Probar que el acto del que se siguió lo demás pudo haber sido nulo, pudo estar afectado en sus elementos de existencia o validez. Bueno, entonces, regresando a las causales de nulidad en el derecho electoral, el primer, sí, yo creo que era el primero, primer sistema de nulidades, era completamente taxativo, ¿no? Era una cosa un poco, me referiré un poco más a ella mañana, cuando hablemos de las causales específicas, de la causal genérica, ¿no? Pero me interesa referirlo ahorita, porque era como interesante, porque al estar limitadas, al decir, son estas las causales y no otras, chocaba con esta idea del acto jurídico, ¿no? ¿Por qué lo digo? Inclusive toda la doctrina de las nulidades, en este sentido, podríamos pensar que nosotros, a ver, haciendo una reflexión en elementos de existencia y validez. Eso sería lo único que yo tendría que acreditar. ¿Por qué? Porque los procesos electorales son una serie de procedimientos, el proceso y los procedimientos, que llevan a un resultado que produce efectos jurídicos, que es que una persona sea nombrada como titular de un poder o representante de un distrito o de una entidad. federativa, a nivel federal, ¿no? Son efectos jurídicos porque además se le va a dotar de poder público y va a poder hacer una serie de cosas, ¿no? De conformidad con la constitución y con las leyes. Entonces, es un acto de constitución, de constitución de poder. Es un acto jurídico que le da validez a todo lo que de eso se derive, ¿no? A todas las decisiones que a partir de ello tome, está en principio legitimado, ¿no? Por esa suma de actos que en su conjunto son el proceso electoral. Si hay un vicio en el procedimiento, puede tener efectos, es decir, el que no puede surgir efectos, es decir, no se le puede nombrar. ¿Por qué lo digo? Porque las causales taxativas rompen con esa idea. Dicen, no, pues es que se tiene que acreditar una de estas. Oye, pero, y si no se acredita, pero de todas maneras repercute en los elementos de existencia y de validez de acuerdo con la teoría del acto jurídico, ¿no? Bueno, entonces, ahí lo podríamos pensar. Lo dejo nada más así para referirme propiamente a la prueba. Entonces, primero que nada, lo que tenemos que probar, y parece una obviedad, pero pues tenemos que probar que el acto existió, ¿no? El acto de cuya nulidad se mande, sea el acto civil, el contrato, quiero que se rescinda, ¿no? Porque había vicios ocultos, rento un departamento y resulta que tenía una fuga de agua irreparable, ¿no? Y no puedo vivir porque se inunda, lo que sea. Y nunca me lo dijeron. Ahí hay un vicio. Puede ser subsanable, entonces a lo mejor la persona, oye, no, pero a ver, yo lo arreglo, ¿no? Este, de mientras te pago una noche de hotel. No sé, se puede, siempre se puede arreglar esa parte, ¿no? Pero el chiste es que hay elementos, ¿no? Que podrían sugerir, que podrían suponer que el acto no surta efectos. Pero para ello, tengo que probar primero que todo que el acto existió. Claro, cuando se trata de una elección, pues no tengo que probar que existe la elección, pero sí me tengo que referir al tipo de elección de que se trata, ¿no? Que ya saben, y si no saben, van a saber durante este diplomado, que, y muchos de ustedes ya lo saben porque ya tienen mucha experiencia en la materia, ¿no? Pues voy a, vamos a impugnar por elección, ¿no? No puede, ah, pues miren, este mismo vamos a meter diputados, senadores, presidente, ¿no? Pues de una vez, todos en paquete, ¿no? Este, pero bueno, el chiste, pues, es que primero hay que probar que el acto existe, ¿no? Y desde luego, luego hay que probar que los hechos, ¿no? Los hechos en los que fundo los vicios de existencia, de validez, ahorita centrémoslo en la teoría del acto jurídico, porque vamos a hablar dentro de la carga dinámica, y me interesa abordarlo de manera doctrinal, y por eso primero el acto jurídico. Ya después ponemos los puntos finos de, bueno, y en el derecho electoral, ¿qué onda? Pero creo que sí se puede entender, si lo vemos de manera general. Si no, pues ya me dicen, ¿no? No, la neta no se entiende. Yo creo que sí se va a entender. Y creo que es un poco más sencillo, ¿no? Pero eso creo yo. El chiste, pues, es que una vez que decimos, se realizó el acto, se llevó a cabo la elección, y era este lugar en donde tendría que instalarse la casilla y no se instaló, ¿sí? O se instaló después, o se cambió de lugar, no tendría que haberse cambiado, o se rebasaron los topes de campaña. Todo eso son los hechos en los que yo fundo. O se rompió la cadena de custodia. Ah, pues chido, se rompió la cadena de custodia. ¿Cómo se rompió? ¿Quién la rompió? Bueno, no puedo saber necesariamente quién la rompió, pero ¿cómo se rompió y cómo eso trasciende? Porque ese es el otro elemento. Ya vieron, yo lo sé, que vieron con Alexander, la parte de la determinancia, ¿no? Lo vamos a ver de todas maneras para las causales de nulidad de casilla, la determinancia, ¿sí? Porque no es lo mismo la determinancia para la nulidad de una elección que la determinancia para la nulidad en casilla. Y, ojo, también se tiene que probar, ¿no? Tengo que probar la existencia, obviamente, de la elección, la existencia de la violación y que ésta es determinante, ¿sí? Entonces, eso me va a dar los elementos para saber si hay o no razones, causas justificadas para anular o una casilla o una elección, ¿sí? Que sería básicamente lo que buscaríamos anular en estas, en este sistema de nulidades, ¿no? Bueno, entonces, vamos a la idea de la carga de la prueba que ya les decía, ¿no? Tiene como esta, esta, este componente doctrinal que a mí me interesa abordarlo primero desde esa perspectiva porque vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué es como la idea. Yo sé que ustedes ya saben cuál es la carga de la prueba, pero es que vamos a hablar de la prueba dinámica, ¿no? Que no es tan, tan fácil. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero de dilucidar, entonces, pues, primero tendríamos que hablar de la carga de la prueba, ¿no? Para hablar de la carga dinámica hay que hablar de la carga de la prueba. Ustedes saben que la carga de la prueba es una obligación procesal. Existe en el derecho procesal la idea de las cargas procesales, que no es otra cosa que responder a la pregunta que le corresponde a qué, ¿no? Si yo digo, el que afirma está obligado a aprobar, esa es la carga de la prueba, ¿no? Es decir, la obligación procesal o el, pues sí, la obligación procesal de probar, de sustentar en hechos, no en derecho, en hechos, que algo aconteció de determinada manera, le corresponde al que afirma. Eso como un dogma, ¿no? Que no es eso en todos los casos. Pero eso nos da la idea de qué significa la carga de la prueba. Esta definición es un libro colombiano, que luego me gusta leer los libros colombianos o argentinos, porque tienen cosas interesantes de derecho, ¿no? O sea, cuando hablamos de la carga de la prueba, ¿no? Las partes, cuando aspiran a sacar adelante una de sus pretensiones, de sus excepciones, su defensa en general, aportan pruebas necesarias para demostrar los hechos y los efectos jurídicos que contempla la norma, ¿sí? Ahorita voy a hablar de la carga procesal en, perdón, de la carga de la prueba en una nulidad. La nulidad del 41 constitucional, base, creo que es base cuarta, inciso A, una cosa así. Es el 41 constitucional, y es el inciso A cuando habla de las nulidades, pero no sé si es la base tercera o la base cuarta, pero una de esas, ¿no? Porque ahí hay una carga que no es, ¿sí? Que es una presunción y una serie de cosas ahí interesantes, ¿no? Pero bueno, entonces, quien tiene una pretensión, quien afirma la inexistencia o la existencia del acto administrativo, la inexistencia o la existencia de los elementos que lo conforman, tiene que probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque además nos encontramos con que muchos actos jurídicos tienen presunciones, presunciones de válides. Lo vieron también el día con Alexander, ¿no? La presunción de los actos, no se le llama así, pero lo de los actos válidamente celebrados, ¿no? Gozan de una presunción, o sea, a ver, la elección goza de una presunción, de que fue legal, de que fue equitativa, ¿no? De que los resultados son ciertos. En todo caso, quien diga que no fue así, le corresponde probarlo. Esa es la carga probatoria, ¿sí? Entonces, aquí está definición, en este libro que ahí menciono, ¿no? Una noción procesal que consiste en una regla general de juicio que le indica a las partes la autorresponsabilidad, la carga que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman, aparezcan demostrados. Claro, aquí dice autorresponsabilidad porque es un error de lógica que en la definición del concepto utilices el concepto que quieres definir, ¿no? La carga de la prueba es la carga que tienen, ah, órale, ¿no? Pues está bueno. Entonces, bueno, la obligación que tienen las partes de demostrar aquello que afirman o aquello que niegan, en todo caso, ¿no? Este, niego la existencia del acto jurídico, por ejemplo, este, pero entonces ahí, con la idea de la carga de la prueba, viene la idea de la reversión de la carga de la prueba, ¿no? Que es la idea, en principio es, ¿a quién le corresponde probar? A mí. Pero, bajo ciertas circunstancias, revierto la carga de la prueba. Supongamos esto, ¿no? Y ahorita ponemos el ejemplo de derecho electoral. En el, en, 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 ay, la ley general, la ley, la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, y en su artículo 16, fracción segunda, contempla una posibilidad para revertir la carga de la prueba, ¿no? Que es, ya decíamos, ¿no? En el caso del derecho administrativo, pero ahorita vamos al electoral. Nada más que me gusta poner ejemplos para que más o menos se entienda esto de las cargas de la prueba, su reversión, y luego la idea de la carga dinámica, ¿no? Que ojalá, pues, estamos hablando de puentes y de líneas del metro, ¿no? ¿Cómo resiste la línea 12? ¿Cómo no resistió? Porque una carga dinámica que no soportó estaba mal hecha, ¿no? Pero bueno. Entonces, la idea es que en el artículo 16, fracción segunda de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, dice, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad, ¿sí? Que es derrotable. La carga de la prueba corresponde a la persona que afirma que no es legal, ¿no? Y ya hablaré en mi demanda, argumentaré que no se cumplieron los requisitos de existencia de validez, que si la firma, que si la competencia, que si la fundamentación de la sanción, en caso de que fuera una sanción, etcétera, ¿no? Pero, pero, yo tengo primero que, como vimos en la primera lámina, ¿no? Que acreditar que existió el acto, ¿no? O sea, el día, ¿estamos? 25 de mayo de 2023 me notificaron. O, ese sería como, y aquí está, aquí está el acto administrativo, ¿no? No cumple con los requisitos de validez porque no está emitido por funcionario competente, ¿sí? Pero bueno, entonces, la existencia, ¿pero qué pasa si yo desconozco, ahí me refiero a la fracción segunda de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, la fracción segunda que dice, bueno, pero no lo frasea así, ¿eh? Yo lo estoy, estoy ahí como un cuaje campechano, ¿no? Si la persona manifiesta que desconoce el acto, revierte la carga de la prueba. Es decir, le corresponde a la autoridad, ¿sí? Le corresponde a la autoridad adjuntar el acto administrativo. ¿Qué pasa? Si, ah, pues yo me enteré, me dijo un vecino, o, no, 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 déjenme ustedes, me dijo un vecino que me habían multado, ¿no? Clásica. Voy a pagar mi tenencia, ¿no? Y, ah, tengo unas multas, ah, chihuahua, yo cuando, cuando me enteré, cuando me notificaron, cuando me dijeron, y resulta, ¿no? Que debo una lana, ¿no? Porque, pues, según me pase una, y me acuerdo, a lo mejor sí, pero, ¿cuándo me dijeron? ¿Cuándo me notificaron? Entonces, puedo interponer un juicio en un día y decir, a ver, me están imponiendo una carga, una carga pecuniaria, una multa, por una supuesta infracción que, independientemente, si me acuerdo, ¿no? Que la cometí, o que la haya cometido, ¿no? Pues, pues, ni sé, pues, igual y sí, pero, pero, ¿cuándo fue? ¿Quién me dijo? ¿Cuándo el policía me detuvo? Ni idea, pero ahí está en el portal, y la debo, y la tengo que pagar, la desconozco, la desconozco, no puede suplir efectos, algo que desconozco, porque entonces entraríamos a la lógica del proceso de Kafka, ¿no? ¿De qué me acusa? Pues, ¿quién sabe? ¿Y con quién tengo que ir? Ah, pues, esa es bronca tuya, ¿y qué tengo que probar? Pues, lo que tienes que probar, ¿y qué es lo que tengo que probar? Pues, que no cometiste lo que cometiste, ¿y qué cometí? Pues, lo que ya sabes que cometí, pues, que no sé, ah, pues, ese es tu problema, ¿no? No, pues, entonces me tienen que dar a conocer el acto, entonces yo lo desconozco, y revierto la carga de la prueba, eso es lo que me interesa conceptualmente, ¿no? Revierto la carga de la prueba, le corresponde, aunque yo tenía originariamente, la obligación procesal de decir, este es el acto y es ilegal, si no lo conozco, pero estoy, ya vinieron los de Hacienda, me van a embarrar mi coche, ¿no? Y yo ni sé qué debo, nunca me dijeron, nunca me, ¿sí? Entonces, en mi juicio, contencioso administrativo, digo, lo desconozco para los efectos del artículo 16, fracción segunda, y me reservo el derecho a plantear argumentos, en contra de ese acto, hasta que se me dé a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La autoridad tiene que demostrar que existió, puede decir, no, pues, no, no, no es cierto, no existe, ¿no? Oye, ¿cómo no va a existir si me estás imponiendo una multa? O sea, no es de que me dijeron, aquí estoy viendo que hay una multa, pero nunca me dijiste que yo debía, que yo, que yo, ¿cuándo me infraccionaste, ¿no? Que era algo que pasaba aquí en Ciudad de México con las fotomultas, la cosa más ilegal del mundo, pero bueno. Entonces, eso para definir la carga de la prueba, ¿no? Más allá de esta definición, como una obligación que tienen, ¿no? Las, las partes, ¿no? Y bueno, si nos pusiéramos así como muy históricos, la tradición romana, ¿no? Que luego las legisladoras, bueno, que ahí no puedo ser, no puedo ser inclusivo porque sería anacrónicamente, y por lo tanto erróneamente, los legisladores del siglo XIX, cuando elaboran la doctrina del derecho común, se funde el concepto de carga de la prueba sobre una necesidad práctica de que cada una de las partes alegue y prueben el proceso, aquellos hechos a los cuales la norma jurídica vincula el efecto deseado, ¿sí? Entonces, podemos decir, déjenme avanzar en la presentación, que la carga de la prueba tiene estos tres puntos, ¿no? Insisto, desde un punto de vista doctrinal, pero me interesa, ¿sí? El poder de las partes de disponer del material de hecho, sobre el cual fundan las pretensiones, y sobre el cual el juez deberá después formar su convencimiento, ¿no? Porque la actividad probatoria no es otra cosa que aportar razones, ¿no? Aportar razones que sustenten mi dicho, ¿sí? ¿En qué te basas para decir, para afirmar lo que dices? ¿Sí? No, nada más, no, pues, lo digo yo, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos presunciones, como en el caso del derecho electoral, pues, se presume que los actos son válidamente, y que se deben conservar, ¿no? Porque es un conjunto de procedimientos que tiene una, lo voy a decir así, con pincitas, pero lo voy a decir así, presunción de legalidad y de constitucionalidad, ¿no? Se presume que es a reserva de que pruebes que no fue, ¿sí? El deber, por otro lado, de juzgar con limitaciones de acuerdo con los poderes instructorios, instructores y decidores, es decir, el estándar probatorio que me va a decir, ¿cómo debo valorar la prueba? Y la necesidad de que se decida en cada caso, en sentido de acoger o rechazar la pretensión, ¿no? Tienes razón o no tienes razón, porque es eso, aporta razón, ¿no? Bueno. Entonces, la carga de la prueba dinámica. Vamos a definir adoctrinalmente, pero luego jurisprudencialmente me voy a referir a, a tesis, ¿no? Algunas, algunas tesis en materia, no es en materia civil, hay varias, hay varias en materia mercantil, en materia laboral, pero yo me voy a referir a una en materia, creo que es en materia civil, y otra es en materia ambiental, ¿no? Pero entonces vamos a ver doctrinalmente qué significa esta idea de la carga dinámica, ¿no? Que, que aún si nos pusiéramos dentro de la física, ¿qué quiere decir? Que la carga no tiene nada más un soporte, ¿no? No es nada más aquí, tienes que considerar otros elementos para distribuir, porque de eso se trata en todo caso, ¿no? De distribuir a quién le corresponde, quién tiene la obligación procesal de probar, y no es algo estático, ¿no? No es de siempre en todos los casos. Un, una, una posibilidad de dinámica, no es este el concepto, pero digo, una posibilidad de dinámica, es la reversión de la carga de la prueba, en donde teniendo yo una obligación, se la, se la aviento, ¿no? Le contesto, el, el punto, ¿no? El saque, ¿sí? Y entonces ya, él tiene la obligación de probar, la autoridad, ¿no? En este caso, bueno. Entonces, pues, la idea de la, de la carga dinámica, ¿no? Es una tesis, ¿no? Que surge, en realidad, su surgimiento es más que todo jurisdiccional, ¿no? Las, las cargas probatorias dinámicas, este libro, que, que por ahí encontré, ¿no? Que dice, más allá del carácter del actor o demandado en determinados supuestos, la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentren mejores condiciones para producirla. ¿Puede suceder en derecho electoral que uno diga, bueno, una prueba de informes, yo le solicité a la autoridad, pero no me la dio. Entonces, pídeselo, ¿no? Y probaré lo que conste en esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahorita, ahorita me refiero a casos jurisprudenciales, que decía, son sobre todo civiles y, y uno, y uno en materia ambiental, ¿no? Entonces, les cuento esta tesis, ¿no? Que, que es excepcional. O sea, nos ceñimos a que la idea de la prueba tiene estas características de a quién le corresponde la carga y que el único momento puede ser de revertir la carga. Y ahorita me refiero a la nulidad de la elección del inciso A del artículo 41, ¿no? Del rebase de topes de campaña, porque ahí hay presunciones, ahí hay pruebas y ahí hay reversión de la carga probatoria. Entonces, en esta, en esta tesis, es una tesis aislada, ¿no? En donde, en un juicio ordinario civil, se ejerció una acción de daño moral contra una empresa por fallecimiento de una trabajadora dentro de sus instalaciones. La factora, y como hecho ilícito, adujo el incumplimiento de la empresa de sus deberes de cuidado como patrón. Le dijo, no proveyeron, no proveyeron, sí, la seguridad adecuada a la trabajadora. Hubo un retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de ella y de dar noticia al deceso a las autoridades, ¿no? La incertidumbre son las verdaderas circunstancias, motivos, lugar de fallecimiento, la falta de atención, apoyo, ¿no? Información a las familiares con motivo de los hechos. Se tuvo por acreditada la acción en primer momento, luego en la apelación, en la segunda instancia, la sala civil determinó que la parte actora no probó la conducta ilícita y absolvió a la empresa. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la Nación determinó que si bien en materia de responsabilidad extra contractual por daño moral, por regla general, es a la parte actora carga de la prueba, a la que le corresponde probar los hechos que constituyen su acción, los elementos constitutivos aquí de la acción, excepcionalmente puede invertir esta obligación adjetiva, obligación procesal, para que sea la parte demandada quien justifique alguno de esos hechos cuando hay una relación asimétrica, en torno a la proximidad probatoria del hecho. Esto, ¿no?, está, digamos, sustentado en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios como una manifestación del debido proceso, en donde lo que se tiene que garantizar es la existencia de un equilibrio procesal entre las partes, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no solo formal, Ah, no, pues son iguales ante la ley, lo dice el artículo primero constitucional, pero no tienen las mismas circunstancias, ¿no? O sea, ahí hay un desequilibrio, y lo sabe todo el derecho laboral, ¿no? Hay un desequilibrio entre la parte, en este caso, trabajadora, y además tendría circunstancias, lo voy a decir así, desfavorables, ¿no?, económicas, etcétera, con relación a la parte patronal. Entonces, aquí, ¿no?, hay una situación que de facto impide que se mantenga ese equilibrio, que tiene que ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante herramientas hermenéuticas correspondientes. Entonces, procede invertir la carga de la prueba. Ya no es esta reversión que puede tener una justificación legal, sino aquí es, no, tú tienes que probar, ¿sí? Cuando derivado de circunstancias particulares del caso, la parte actora, en este, en este asunto, ¿no?, esté imposibilidad, imposibilitada, o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios que lo justifiquen, y en contrapartida, la demandada, en este caso, la empresa, cuente con mayor disponibilidad de los medios de convicción, y una mayor facilidad para aportarlos al juicio, para acreditar el hecho contrario, ¿sí? Esto es todavía más relevante, en este caso específico, ¿no?, cuando la responsabilidad contractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito, que tiene que ver con el incumplimiento de deberes tutelados en derechos humanos, ¿no? Esa es este, este, esta, esta tesis, ¿no?, tesis aislada, de la, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2021, entonces, es un concepto novedoso, este, de la reversión de la carga de la prueba, ¿sí? Hay en materia familiar, ¿no?, de alimentos, a quién le corresponde, en materia laboral, ¿no?, pero decía, voy a poner un ejemplo más, nada más para esta ejemplificación, ¿no?, de, en materia ambiental, ¿no?, entonces, dice, esta es una jurisprudencia, ¿no?, de, de, de tribunales de circuito administrativo, que dice, el juicio de amparo en materia laboral, en materia ambiental, perdón, ante la incertidumbre científica o técnica de los riesgos, o daños ambientales que pudieran causarse, y acorde al principio de precaución, el juzgador está facultado para revertir la carga de la prueba a la gente potencialmente responsable, ¿sí? Reversión de la carga de la prueba, sin que esté necesariamente supuesto así, por circunstancias de hecho, y quizás de derecho, que así lo justifiquen, entonces, aquí hay un bien jurídico tutelado, que son los, el medio ambiente, ¿no? Entonces, hay una valoración de riesgos y daños ambientales que presupone el derecho ambiental, y por regla general, está condicionada a la incertidumbre científica o técnica, ¿no? O sea, información sobre los riesgos, los daños ambientales que puede ser, puede ser incierto, contexto, los parámetros, los errores estadísticos, la contradicción entre teorías, entonces, la tesis dice, hay que replantearse las reglas de valoración probatoria, entonces, a la luz del principio de precaución, se reconoce que se puede revertir la carga de la prueba a la gente potencialmente responsable, o sea, a quien afirma que no se causó ningún daño o riesgo al medio ambiente, y entonces, esa sí estará en posibilidad de tener todos los elementos probatorios, ¿no? Para identificar el riesgo de daño ambiental, bueno, esa es la carga dinámica, ¿sí? Con, ay, perdón, no avancé, esa es la carga dinámica de la prueba, eso es lo que supone, ¿sí? Bueno, ahora vamos a, ya mucho hablar de otros derechos y nada de derecho electoral, ¿no? Pero insisto, aquí la cuestión probatoria, ¿no? Incide en tanto que, pues, viene con elementos de existencia y validez, y luego con bienes jurídicos tutelados, y luego con igualdad en las partes. Entonces, por ejemplo, en derecho electoral, hablando de una carga dinámica, ¿cómo podría manifestarse una carga dinámica de la prueba? No sé si alguien tenga alguna idea, yo tengo una idea, pero a lo mejor he monopolizado demasiado la palabra, y a lo mejor alguno de ustedes con estos elementos podría poner un ejemplo de una reversión de la carga de la prueba que no está impuesta por la ley, sino que suponga en aras de llegar a un mejor resultado, ¿no? Trasladarle la carga de la prueba a una de las partes que afirma o niega algo. ¿Alguien tendrá alguna idea? ¿O en qué materia? A mí se me ocurren dos. Y tenemos que pensar aquí también, ¿qué se protege y qué se busca tutelar? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en todo caso? ¿Sí? Que no nada más es el acto electoral o los actos electorales, sino que hay circunstancias contextuales que así lo supondría. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, Fabiola Andrade. Hola, buenas noches a todos y todos, maestro. Bueno, pues se me ocurre en, por ejemplo, rebase de topes de gastos de campaña. Es decir, si bien es cierto, pues, quien afirma que algún otro candidato o candidata rebasó el tope de gastos de campaña, pues quien tiene estos informes, pues es la autoridad electoral. Entonces puede pedir que a partir de que se emite el dictamen, pues sean ellos los que digan si se rebasó o no. Bien, sí, sí puede ser, sí puede ser un ejemplo, ¿no? Necesitamos más información que esté en poder de la autoridad, el dictamen efectivamente consolidado, en donde se ve si existió esto o no. Que ese es un elemento que necesariamente tiene que ser como parte, parte del juicio. Pero sí, por ahí, por ahí va. Ahorita me voy a referir a esa causar, ¿no? Porque ahí hay una reversión de la carga de la prueba, hay una presunción, ¿no? Este, ¿alguien más? Bueno, entonces, yo pienso en dos. En materia de derechos indígenas, porque ahí se flexibilizan las reglas probatorias, o sea, el estándar probatorio es otro, ¿no? De manera tal que ahí reconocemos que hay circunstancias contextuales, de hecho y de derecho, que supondrían o que podrían suponer, ¿no? Que los medios probatorios a los que pueden llegar pueden ser distintos. Y entonces decir, ah, bueno, tiene la otra persona que probarlo. Puede ser con la autoadscripción, por ejemplo, ¿no? En algún momento, alguien iba a decir algo. ¿No? En algún momento había la controversia de, bueno, ¿y cómo probamos la autoadscripción? ¿Necesitas algún elemento probatorio para decir si pertenezco a esta comunidad? Ojo, esto puede tener consecuencias de nulidad porque son requisitos que sea inelegible. O sea, si yo me autoadscribiera como, ah, yo soy de la comunidad tal, y entonces gano el asiento, ¿no? Es inelegibilidad, o sea, es nulidad de la elección, ¿sí? Por este requisito de, no soy elegible para ser candidato. Bueno, no hubiera tenido que ser candidato. No había un elemento de existencia que es pertenecer a una comunidad indígena. ¿Sí? Entonces, yo voy a ver un momento, bueno, y basta solo eso, pero ¿y qué pasa con el fraude a la ley? Cuando digo, ah, pues sí, yo pertenezco. O dejen ustedes a una comunidad indígena, a cualquier comunidad que esté vulnerable, ¿no? O de grupos vulnerables. Entonces, ah, pues yo soy del LGBTIQ+, lo que sea. Y no me puedes exigir que porque mi apariencia, ah, súper. Bueno, entonces ahí, ¿no? Hay otros elementos probatorios. Ahí se puede exigir cargas dinámicas cuando, por ejemplo, dijeran, dijeran un partido político, oye, él es inelegible, no inventes, él no es de esa comunidad. Ah, pues pruébalo tú. Pero, ¿no? Puede haber determinadas circunstancias en las que digan, no, y la comunidad, la comunidad podría también tener algo que decir con relación a esto. ¿Sí? Entonces, ahí ya no nada más hay una carga probatoria, inclusive, inclusive, es un poco, un poco difícil, ¿no? Pero inclusive podría exigírsele, yo sé que esto es difícil porque choca con la idea de la autoadscripción como criterio, pero en determinadas circunstancias quizás, quizás, podría exigirsele a la persona. A ver, nosotros sabemos que es la autoadscripción y que en todo caso la carga probatoria de que no eres sería de los partidos impugnantes o en todo caso de la comunidad, si es que le impugna. Y que yo no te podría exigir a ti que cumplieras con un estereotipo. Pero, ¿qué pasa si es evidentemente, o por lo menos habría algunos circunstancias, de hecho, que me dijeran, es que es probable que estés haciendo fraude a la ley? ¿Se rompe la presunción o no? No está determinado, ¿eh? Yo digo que puede haber circunstancias en las cuales haya esta cosa de la dinámica. Andrés Dimas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues me pareció excelente el ejemplo que pone y me dio un poco de luz para pensar yo en un ejemplo. Hablo de la presunción como candidatos, pero vamos ahora a ponernos en el plano de la participación para ser consejeros, ¿no? Para ser consejeros, la convocatoria sale, o bueno, actualmente el tribunal emite una sentencia, me parece que el año pasado, en donde ahora las casillas dicen hombre, mujer, y debe haber una tercera casilla que diga no binario, ¿no? Para que entren estas personas no binarias, este, de la comunidad LGTB, este, QMAS, pero aquí, por ejemplo, me llama la atención, bueno, entonces, llega la persona, pasa los exámenes, llega la entrevista, ¿no? Posiblemente, y, pues, no tiene la forma, o bueno, ahí como tú demuestras, como tú demuestras, o como tú, por ejemplo, vamos a decir que, un ejemplo conmigo, ¿no? Yo digo que soy de esta comunidad, soy no binario. ¿Cómo me van a pedir a mí la autoridad que demuestre que soy una persona no binario, qué tengo que hacer, o cómo sería la forma en que yo podría demostrar, o ellos, quererme quitar? No, es que no eres, no eres no binario, eres, este, hombre, como por qué, o cómo me lo demuestras, ¿no? Ese sería como un ejemplo, doctor, es mi participación. Sí, justamente, ¿no? Es como, pues, es que eso no lo decides, tú eso lo decido yo. Carlos Alberto Velázquez. Pues, atendiendo a la pregunta del compañero, y, pues, con lo que dice la diapositiva, pues, son pruebas documentales, ¿no? Entonces, tengo entendido que tanto el INE como el pasaporte ya se pueden expedir ahí con una especificación, y esa sería una prueba documental para acreditar que pertenece a esa comunidad o a ese grupo, ¿no? Claro, aquí lo que estamos hablando es de revertir la carga de la prueba, porque yo digo, no, pues, yo me autoadscribo, y yo no tendría por qué demostrarlo, porque, pues, yo así me autoadscribo, aunque hable así y aunque tenga barba y me viste así, yo me autoadscribo, ¿no? Es, claro, entonces uno puede decir, bueno, pero es que habría, habría elementos, vamos a pensar, ¿no? Porque esto, esto, por eso es dinámico, o sea, habría elementos para decir, a ver, no, 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 el señor, y voy a probar, el señor no solo se identifica socialmente como hombre, ¿no? Ha realizado actos inequívocos, tales como, pues, está casado, tiene aquí toda su copia certificada del registro, y dice que está casado, y que es un hombre, que es el género al que se identifica ese hombre. Entonces ahí, ah, mira, fíjate, vamos a exigirle, entonces, ahí sí, requisitos para decir, y entonces, ¿por qué afirmas eso? Más allá de la autoadscripción. Entonces, ahí podríamos jugar con este dinamismo de la carga probatoria, que es lo que me interesa, ¿sí? ¿Algún otro comentario con relación a esto? O sea, creo que es interesante, ¿no? Inclusive, en este caso, para la elegibilidad, ¿no? Por estas cosas de las autoidentificaciones auto. Sí, Andrés. Bien, bueno, viene a mi memoria un ejemplo, bastante bueno en esta parte de la elegibilidad e inelegibilidad. En Hidalgo, un personaje muy conocido, que fue candidato a gobernador en su momento, Omar Fallar, actualmente es diputado, pero él entró por una acción afirmativa, una acción afirmativa, ¿no? Él dice que pertenece a las personas pues que tienen alguna discapacidad. Y entonces, pues, el instituto, de primera mano, le dice, ¿sabes qué? Nosotros no vemos ninguna discapacidad, está todo bien, niega el registro como parte de la planilla. Él, obviamente, impugna esta decisión del Consejo General del Instituto, se va al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y dice que lo que tiene él, y ahí, aquí viene, me parece importante trabajar en esto, la parte de que él demostró mediante un certificado médico que tenía una discapacidad en las cervicales, algo así, y se le expidió por algún médico que tenía una discapacidad cervical a lo que sí, ¿no? Cuando sabemos que la acción afirmativa pues va enfocada a personas pues con ciudades mayores, ¿no? De tal suerte que el tribunal sí le da la candidatura y pues queda como diputado y lo triste es que haya utilizado una acción afirmativa que está buscando, pues, poner a las personas que tengan estas características en esos espacios y pues llegó ahí. Entonces, sí me parece algo relevante en esto que dice el doctor, ¿no? Esta parte que mencionamos de la carga dinámica, ¿no? Yo te digo que no, pero yo te digo que sí y nos vamos a decir en esta parte. Es mi comentario. Sí, y aquí lo interesante es que la y el juzgador pueden ordenarlo, o sea, pueden decir, a ver, hay una presunción, hay una carga, digamos, primigenia, ¿no? O sea, hay una carga probatoria que la ley le impondría en principio a la persona o no le impondría. En el caso de esto, ¿no? No necesito demostrar tal cosa porque entonces se refuerzan estereotipos, pero determinadas circunstancias podrían hacer que decir, sí, pero excepcionalmente, porque es excepcional, sí lo tienes que mostrar, ¿no? En estos posibles planos, digamos, de desigualdad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las, y esta la conocen porque ahí hay una idea de la reversión de la carga de la prueba y que la compañera Fabiola la mencionó, ¿no? Que es la nulidad de la elección por rebase a topes de campaña. Que tiene, y eso lo van a ver porque hay un módulo que es relativo a las nulidades constitucionales, ¿no? Que a saber son tres, ¿no? Y la que más líneas jurisprudenciales tiene, porque es la que más fácilmente se, en los hechos se verifica, es el rebase a topes de campaña. Porque la otra, pues, contratar tiempos indebidamente es muy poco probable que suceda, no digo que no pueda suceder, pero es poco probable por la pauta, ¿no? Por el régimen que hay de radio y televisión, que la monopolización que tiene el INE, lo digo monopolización, mejor de los términos, ¿no? Y el financiamiento ilícito, que esté también, bueno, nada más que ahí hay que probarlo otra vez, ¿no? Es una cuestión de decir de dónde vienen los fondos, ¿no? Y en todo caso, conocer, en todo caso, si no se rebasan los topes de campaña, etcétera, ¿no? Las aportaciones, ¿no? Los destinatarios y todo. Pero bueno. Entonces, en el caso de las nulidades por rebase de topes de campaña, lo saben ustedes, no tiene dos elementos, los dos relacionados con el 5. Primero, que se rebasen por más de 5%. Y que ese rebase sea determinante. El criterio de determinancia que veremos mañana y el lunes, la determinancia y las nulidades de casilla, pero la determinancia, ¿no? Y hay una presunción, una presunción de determinancia, que es cuando el resultado electoral sea menor al 5%. La diferencia entre el primero y el segundo lugar se presume, se presume que es determinante. Entonces, ¿qué pasa ahí en materia probatoria? ¿No? Que quien afirma que no fue determinante es el que tiene que probar. Es decir, vamos a suponer, ¿no? Creo que ustedes ya lo saben bien, pero de todas maneras lo me refiero, ¿no? El partido X, el partido Y y ellos. El partido X y el partido Y. Gana el partido X y el partido Y le dice rebasó el tope de campaña por más del 5% y ahí está el dictamen consolidado del INE. ¿No? A ver, ese dictamen se puede controvertir, ¿eh? Hubo un caso en la alcaldía, ¿qué fue? La alcaldía Coyoacán o en la alcaldía... ¡Ay! Ya no recuerdo si fue la alcaldía Coyoacán en donde hicieron todo el desglose y dijeron no, es que en el dictamen consolidado pues hubo errores contables. ¿Sí? O sea, aún ese medio probatorio, que los medios probatorios eran aquellos que nos dan las razones, ¿no? Por eso vemos aquí los medios probatorios, los documentos, el dictamen consolidado es una cosa contable en donde te dicen tanto de camisetas, por decir un ejemplo, tanto de plumas, ¿no? ¡Ay! Resulta que las plumas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay un caso, creo que sí fue Coyoacán, pero fue con Demetrio Sodi, por ahí en 2009, creo, 2007 o 2009, no me acuerdo. No fue Coyoacán, fue Benito Juárez. Y entonces ahí hubo este dictamen consolidado porque primero se había anulado por rebase de topes de campaña y después, cuando se hace la valoración o la nueva valoración por parte de la sala de este rebase, dicen, no, pues es que sí, hubo gastos que no fueron erogados de esa manera, ¿no? Y esta cosa con cuadrar la contabilidad, ¿no? Bueno, entonces, hay una afirmación, hubo un rebase de topes de campaña y este dictamen consolidado. Y fue mayor al 5%. ¿Eso qué supone? ¿La anulidad de la elección? No. Pero si hay una presunción de que fue determinante si el resultado entre, la diferencia entre el porcentaje de lo que obtuvo el partido X respecto al partido Y es menor al 5%. Entonces ahí, el partido que demanda la anulidad ya no tiene que probar la determinancia porque ésta se presume. Pero como cualquier presunción, es derrotable y entonces ahora la carga de la prueba se revierte a quien están demandando la anulidad, es decir, al partido X. Dicen, a ver, rebaseé los topes de campaña pero no fue determinante por, y ahí ya habrá que probar, que hay que probar. O sea, ¿cómo podría yo probar que ese hecho que sí sucedió que es el rebase de topes de campaña no fue determinante cuando hay una presunción? ¿Cómo puedo derrotar ese tipo de presunciones? ¿Qué circunstancias? ¿No? Porque yo lo que tengo que probar es independientemente de ese rebase el resultado no se ve afectado. ¿No? ¿En qué consistió el rebase primero? ¿No? El rebase fue porque hay distintos tipos, hay distintas formas de rebasar los topes de campaña. ¿No? Entonces, el rebase fue porque dimos más camisetas, imprimimos muchas camisetas y entonces, pues sí, imprimimos muchas camisetas pero no las dimos, por ejemplo. ¿No? O fue, claro, y uno puede decir, sí, pero es que no fue por las camisetas porque eso que te gastaste en camisetas lo metiste a spots y entonces hubo una mayor presencia de tu candidata a candidato en redes sociales o pudiste trasladarte más o pusiste espectaculares, etcétera, ¿no? Pero entonces, ahí está, ¿no? Que tengo que, ¿cómo puedo probar que no es determinante cuando hay una presunción? ¿Cómo derroto esa presunción? Sí, y la verdad es que es bastante difícil cuando se trata de derrotar la presunción porque lo que puedo derrotar en todo caso es, no, mira, no hubo ese rebase, fue menor al 5%, entonces ya no se ve el supuesto, pero derrotar una presunción de hecho que no de derecho, no, es bien complicado, es bien, bien complicado, ¿no? Porque ahí lo que tengo que decir es que no fue determinante, pero ¿cómo no va a ser determinante si se cumplen los dos requisitos que supone la constitución para que se dé la nulidad, ¿no? Porque pensaríamos, ¿no?, que el bien jurídico tutelado, ahí, es la debida formación de voluntad colectiva, que las campañas electorales pretenden tener un efecto sobre esa voluntad, ¿no?, o sea, me quieren convencer de que yo vote por un partido o por otro. Si rebaso los topes de campaña, quiere decir que tuve mayores posibilidades de convencer y que por lo tanto ese resultado es ilegítimo. ¿Cómo pruebo que eso no sucedió a pesar de si haber sucedido el primer supuesto que es el rebase de topes? ¿Cómo pruebo que no fue determinante? No tengo una respuesta, o sea, yo no estoy planteando en términos de con documentales ¿qué voy a acreditar? Voy a acreditar, pues, en todo caso, si se rebasaron o no, pero no la determinancia porque la determinancia en muchos sentidos puede ser un tema un tanto cuanto lo voy a decir así subjetivo, o sea, tendría que preguntarle a las personas oye, ¿y tú votaste porque hubo mayor exposición o no hubo mayor exposición? ¿No? Pues no, pues no sé, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo que a lo mejor pueda ayudar, es un ejemplo tramposo por el argumento, pero que a lo mejor puede ayudar para dilucidar un asunto, el asunto, no voy a decir nombres de partidos, pero es el SUPRAP 172 diagonal 2021, en donde, pues, un partido político en periodo de edad electoral, salieron unos influencers, ¿no? A decir que votaban por ese partido. Y entonces, y lo hicieron muchísimos, ¿no? Entonces el INE investiga y prueba, logra, ¿no? Primero, entrevistando a los influencers, ¿no? les dice, oye, algunos los llaman directamente, les dice, oye, que en materia probatoria ese es bien interesante, lo que pasa es que no fue en un día fiscalización y régimen sancionador, pero lo traigo a colación por el argumento que utilizó el partido cuando promovió el recurso de apelación, porque es interesante. Oye, pues, resulta que sí, hay una serie de hechos que me, que dan lugar para una investigación, ¿no? Circunstancias de hecho. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de nulidad en circunstancias de hecho y contexto, ¿no? ¿Qué es? Pues que el mensaje es como muy parecido, todos aparecen, además, este mensaje, aparece la media electoral casualmente por el mismo partido, casualmente mismo mensaje, casualmente son influencers, no soy yo, ¿no? O sea, ese mono quién sabe quién es y dice que la apoya. Y la verdad es que la trascendencia que puede tener es mínima, ¿no? Y entonces, este, pues viene la sanción en materia de fiscalización porque dice, además, los contrataste y demuestran que los contrataron porque les preguntan, luego hacen una empresa que se dedica a eso, bueno, ¿cuánto les cobrarían? Y con base en eso determinan la multa. Y entonces, en el recurso de apelación alegan dos cosas, pero una de ellas es, pues no, ellos eran su libre manifestación, etcétera. Y en otro, en otro aspecto, que es de donde podríamos jalar el hilito, es, pues igual no se produjo el resultado que yo buscaba, ¿no? Es decir, fue marginal. Aquí la cosa es que la determinancia está presupuesta, ¿no? ¿Cuál es el resultado electoral? Fue, claro, imagínense, y además gané por el 1%, ¿no? Tiene un antecedente, no obstante, tiene un antecedente que es el juicio de inconformidad que se presentó en las elecciones de 2006, ¿no? No era rebase de topes de campaña, pero sí era la contratación de publicidad por parte de otros actores externos al proceso electoral, más allá de los partidos, y decían, es que eso tuvo un efecto en el electorado. En ese momento dijeron, es que no podemos medirlo, ¿no? Porque no hay ese criterio, ¿no? O sea, no podemos saber si tuvo o no un efecto, porque hay una presunción también de que la voluntad colectiva, pues tampoco es, tampoco la propaganda electoral, tampoco es a crítica, ¿no? Tampoco es que, ah, ya me dijeron que este era un peligro para México y entonces, ah, lo asumí y voto en contra. No es necesariamente así, inclusive puede tener el efecto contrario. O sea, esto para pensar que sí podría haber elementos para decir, es que el efecto que eso puede tener puede ser adverso, ¿no? Hubo una sobreexposición de esta persona y me cayó mal, ¿no? Lo puedo probar. Yo pensaría que, por ejemplo, se podría hacer un ejercicio, no necesariamente estadístico, porque había que pagar una encuesta y hacer una muestra y que fuera representativa, quizás podría servir, pero hacer también grupos focales, ¿no? Claro, lo que pasa es que lleva demasiado tiempo y tengo muy poquito para interponer mi JRC o mi juicio de inconformidad y a ver si en cuatro días lo puedo armar, ¿no? Que esas ya son restricciones de otra índole, ¿no? Pero en un focus group y decir, a ver, ¿tuvo una influencia? ¿Cuál fue la influencia? Y entonces decir, ¿ves? No fue determinante. Eso que yo me gasté extra en promocionales no fue determinante y a lo mejor habría estudios demoscópicos que ya estuvieran publicados y que dicen cuál fue la influencia que tuvo, ¿no? Y entonces ahí tratar de juntarlo y decir, pues bueno, si bien es cierto que hay una presunción de hecho, lo cierto es que hay evidencia científica que demostraría que de todas maneras se iban a votar por mi candidato. Es más, ¿por qué? Porque hay una tendencia que habían medido los estudios demoscópicos anteriores, ¿no? que eso es una prueba técnica, ¿sí? Yo podría ofrecer, decía, a ver, no, yo siempre fui arriba en todas las encuestas, en todos los agregados de encuestas. Después se cerró la contienda y efectivamente quedaba, quedaba solo uno o dos puntos arriba, pero era una tendencia que era así, ¿no? Es decir, a pesar de que hubo ese gasto, hay otras circunstancias que nos podrían llevar a la inferencia de que no tuvo efectos ese tope de gastos, ¿sí? Con elementos técnicos científicos, ¿sí? Entonces, bueno, ofrezco el estudio demoscópico del financiero, de reforma, del universal, el agregado de encuestas, ¿sí? Quizás por ahí, la verdad, les soy totalmente honesto, eso se me acaba de ocurrir. O sea, yo haría eso en todo caso para demostrar, pues no es determinante porque hay pruebas técnicas científicas de que yo iba ganando siempre, ¿no? Entonces es marginal y pues a ver, la cosa es, pues a ver si me dan la razón, ¿no? Pero pues hay que intentarlo, ¿sí? A lo que voy es que puede haber medios probatorios que sean externos, pero que son evidencia que puede ser bastante contundente, creo yo, para reforzar el argumento y entonces decir no es determinante porque es derrotable, ¿sí? Creo que por ahí podríamos, no, no estoy dando un consejo de arrebazas en topes de campaña y luego citan encuestas a ver qué pasa, ¿no? No sería ese el consejo, pero en todo caso pues tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo pruebo eso? ¿Podría probarse? Y la respuesta es sí, ¿no? ¿Es difícil? Pues sí, pero de que se puede probar, se puede probar, ¿no? Ahí viene como la parte un poquito de la creatividad que podamos tener a la hora de decir, bueno, y yo no creo esto no estoy alentando que se cometan ilícitos, sino pensar cómo podría ser derrotable este criterio de la presunción de determinancia, ¿no? Y al contrario, si se rebasa por más, perdón, si el resultado electoral es mayor a 5%, la presunción ya no se da, o sea, el rebase de topes de campaña como hecho sucede, pero entonces ahora el que tiene que demostrar que fue determinante es el que demanda la nulidad, ¿no? El partido Y, decía, ah, bueno, pues me ganó por 10%, entonces ahí me pueden decir, pues el rebase de topes de campaña es marginal, ¿no? Ahí lo que hay que demostrar es no, y podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? Mira, tan es así que los últimos tramos de la campaña le metieron muchísimo más dinero y yo íbamos casi empatados y de repente esa diferencia se hizo muy grande y puede haber, hay una inferencia causal, ¿no? La mayor exposición tuvo este resultado, ¿no? Entonces, ahí, insisto, para hablar de las cargas probatorias, ¿no? Y de la carga dinámica y de cómo demostrar una cosa y la otra. Bueno, vamos a ver un asunto, ¿sí? en donde se declaró una nulidad en donde se dieron, bueno, primero vamos a ver a otras, una cuestión de jurisprudencial, es que me iba a ir directamente a la a la sentencia, pero, pero tenemos tiempo para ver una serie de cosas, ¿no? relativas a por ejemplo, esta, ¿no? De la carga probatoria en materia de violencia política de género, ¿no? Esta, esta, esta jurisprudencia me parece que, que, que está bastante ad hoc, inclusive, inclusive, fíjense, para hablar de la dinámica, o sea, decir, bueno, a quién le corresponde probar que existió o no, pero en ciertas circunstancias se puede haber, de hablar, perdón, de la prueba dinámica, ¿no? Entonces, esta, esta jurisprudencia, 8, diagonal, 2023, nueve cita, ¿no? Reversión de la carga probatoria de violencia política por violencia política con razón de género a favor de la víctima, ¿no? Ante constatación de dificultades probatorias, ¿cómo lo apruebo? ¿no? Entonces, aquí, el criterio, que es lo que me interesa, la reversión de las cargas probatorias opera a favor de la víctima en casos de violencia política en razón de género ante situaciones de dificultad probatoria. No lo puedo probar, pero existió. Entonces, la persona denunciada tiene la carga reforzada de desvirtuar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cuidando que nos, esto siempre, siempre lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de decir a quién le corresponde probar, no solo lo que diga la ley, porque estas doctrinas son bien interesantes porque como que rompen el esquema, ¿no? Es como en su momento la apariencia del buen derecho de, no, se le pueden dar efectos restitutorios, ah, no, sí se le puede. En determinadas circunstancias, ¿no? Oye, pero es que eso, Burgoa me acuerdo de así, ¿no? Es que eso es darle, pues ya mejor resuelve el amparo, ¿no? No, bueno, es que es hacer una valoración previa sobre los hechos, circunstancias, y entonces si se podrían, como se llama, si subsistiera este acto que tiene una presunción de que sucedió, que fue ilegal, etcétera, y los efectos que eso tendría, bueno, aquí también, ¿no? en materia probatoria, dificultades probatorias, ¿no? ¿En dónde? Y esto es jurisprudencial, aunque hay una reversión de la carga probatoria, este es un ejemplo claro de prueba dinámica, porque no está necesariamente en la ley, es una interpretación, es una interpretación, y por lo tanto, y aquí lo vemos, ¿no? Las autoridades deben tomar en cuenta el principio de disponibilidad o facilidad probatoria, así como la igualdad procesal cuando la víctima existe dificultad o imposibilidad para aportar los medios o elementos de prueba y doble. Tenemos una participación, adelante, Andrés. Sí, aquí, aquí, esta, esta, es muy buena, no la había visto, pero me imagino, y bueno, aquí ya lo menciona, ya tuve la oportunidad de leerla, en un partido político donde las mujeres piden que se les den espacios y, pues, inician esta denuncia, ¿no?, en contra de su partido, y por ejemplo, aquí pues ellas no tienen las pruebas de que no han sido o no han podido acceder a ser candidatas, entonces, pues, utilizan a lo mejor esta jurisprudencia, y dicen, bueno, pues yo no tengo las pruebas, pero que pruebe el partido político que nos abrió espacios, que abrió convocatorias, que nos permitió participar. Como todos estos datos los tienen los partidos políticos, o en este caso, los líderes de los partidos, pues, ellos tienen, ah, no, mira, pues yo sí saqué esta convocatoria, se inscriban tales personas, yo abrí los espacios para las mujeres, y entonces aquí, por ejemplo, pues esta reversión de la carga de la prueba, pues totalmente ad hoc cuando suceden ese tipo de situaciones, es mi comentario. Gracias, sí, porque además, a ver, no estamos, cuando hablamos del sistema de nulidades, no es solo la nulidad de la elección de las autoridades políticas, también de las candidaturas, o de la, o de la dirigencia, ¿no? Digo, la, no, no son elecciones de las candidaturas, es la selección de las candidaturas, pero que puede estar mediada por otros elementos que puedan suponer, ¿no? que se anule ese proceso, ¿no? Que no tenga efectos, entonces que no puede haber una, una candidatura, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora sí esta, esta sentencia, que ya la conocen porque además es una sentencia que, 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 que es muy ejemplificativa, ¿no? De varias, de varios aspectos procesales, que es el caso de la anulación de la elección del Iateco Guerrero por, violación a el, o sea, por, por violencia política de gente, perdón, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más lo pongo así, ¿no? Estos, estos antecedentes, la jornada, un proceso electoral, una jornada y unos efectos, ¿no? Se asignaron ayuntamientos, se le expide constancia de mayoría y validez a favor de la planilla y en el juicio, juicio de inconformidad, ¿sí? Este, una resolución del tribunal local y luego el JRC, ¿no? Tiene la sala Ciudad de México, revoca la resolución y luego el recurso de reconsideración. Digo, aparte, ¿no? Pero sabrán ustedes, ¿no? que el JRC, el juicio de revisión constitucional electoral, compete de inicio a las salas regionales, dependiendo de la elección de que se trate, si son los poderes ejecutivos, corresponde a la sala superior, si son las representaciones, corresponde a las salas regionales de cuya circunscripción se trate. Para decirlo en términos simples, porque luego se complica un poquito más que si es fiscalización, hay distintos criterios, de acuerdos generales que van distribuyendo las competencias, pero no estamos hablando de eso, pero solo lo digo para efectos de que porque hay un recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es una vía procesal que en todo caso se contempla para que si quedasen dentro de las resoluciones de las salas regionales cuestiones constitucionales que no se hayan advertido, se pueda revisar ante la sala superior, ¿no? Entonces, bueno, llega aquí, luego llega el amigo de la corte, ¿no? Se radica y bueno, estas cosas de competencia. La procedencia, que esto, insisto, no es que no sea importante, pues también cuando hablamos de nulidades, saber cuáles son los medios para declarar una nulidad, ¿no? Dependiendo de la elección de que se trate, dependiendo de quién sea el titular del derecho subjetivo público que busca, ¿no? Que pretende que se anule y qué es lo que pretende que se anule, ¿no? La elección, pues tendría como, en principio tendría de dos, ¿no? El juicio de inconformidad, si son elecciones federales de titulares del poder ejecutivo o legislativo, o el juicio de revisión constitucional electoral para autoridades locales, ¿no? En principio, lo digo así como muy, 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 este, muy, muy de pasada, ¿no? Que puede haber quien, no, no es cierto, mira, vamos a decirlo aquí, que así es en términos generales. Entonces, bueno, toda esta, toda esta parte procesal, que me la brinco, el amigo de la corte, etcétera. Entonces, la controversia, ¿no? Una impugnación de la validez, ¿sí? Nulidad en elección por, contra la candidata, inelegibilidad de algunas personas, candidatas integral al ayuntamiento. Entonces, actos, ¿no? Y que se tuvieron por acreditados. En diversos, en 14 lugares de Iliatenco, pero no nada más es, bueno, ahí está el acto, sino, que fue determinante, porque ya lo, lo, lo sabemos, ¿no? Lo dice el propio, creo que sí, es que siempre me confundo si es 86 o 186, de la, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando habla de la procedencia del recurso, del, del juicio de revisión constitucional electoral, dice que la violación sea determinante. O sea, ya el criterio determinante, lo viene de la propia ley, ¿no? Entonces, no es nada más que haya pintas, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, ya se pintaron frases que menoscabaron o, o, perdón, anularon el reconocimiento del ejercicio de derechos políticos electorales a las mujeres, y decían esto, ¿no? No lo voy a repetir, aquí está. Pero además, fíjense, circunstancias de modo tiempo y lugar, que también hay que probar, o sea, para probar la determinancia, no solo voy a probar que existieron. Es simple, si nadie los vio, ¿no? Por ejemplo, rebase topes de campaña, y entonces resulta que, pues no son determinados porque nadie los vio. ¿Cómo sabes que nadie los vio? Pues aquí tengo, por ejemplo, ¿no? El, el, el mapa carretero, la verdad es que nadie pasa por ahí, ¿sí? Podría añadir algunas otras circunstancias como, ah, pues es que hay una caseta de peaje, y ese día no registró movimiento, o sea, nadie pasó por ahí, o sea, nadie lo vio. Por ejemplo, ¿no? Este, o no, pues es que con el street view, yo no sé si se puede hacer, ¿no? Con el street view, o con las cámaras, grabación de algún lado, este, con el C5 vimos que el flujo de automóviles fue muy flojo, entonces es marginal, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, fíjense, sobre la carretera, dos tubos de concreto, dos tanques, ta, 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 en este lugar, ¿no? Al menos seis días antes de la jornada electoral. Estos hechos fueron coincidentes en manifestar su repudio a que una mejor, una mujer, gobernara el municipio. Dije una mejor, fíjense, ahí hay un acto, un dislate, pero quizás hubiera sido cierto, en alusión a la candidata, ¿no? Los espectaculares localizados contienen estas, estas ideas, ¿no? Que es una discriminación, es un despectivo, ¿sí? Estas frases, entonces, esos hechos. Violencia política y corrupción de género está, este, está acreditada, pero aquí había una primera idea, que no era determinante, ¿no? No fue determinante, porque bueno, pues ahí están, pero ¿cómo sabemos cuál fue el efecto que pudieron haber tenido? ¿Sí? Entonces, que estos hechos fueron determinantes y por lo tanto se tiene que declarar la nulidad de la elección, ¿no? La responsable, el tribunal, tuvieron a acreditar la violencia política de género, la sala regional consideró que el órgano jurisdiccional no való, determina, no valoró, perdón, debidamente los alcances y la determinancia, porque sí es una violación grave que trasciende al resultado. Entonces, bueno, aquí, aquí los, los, los agravios, ¿no? Me interesa menos que los agravios, que los agravios están bien, ¿sí? La resolución de la sala, porque ahí es donde vemos, ¿no? Qué consideración es eso, ¿no? Son fundados y suficientes, generó, eh, determinancia, ¿no? Para el resultado. ¿Sí? Entonces, ahorita vemos, aspecto de estas personas, ¿no? Estos me los brinco, porque fueron inoperantes. El caso de la inelegibilidad, ¿no? Inlegibilidad, ¿sí? Indebida valoración de los alcances de la violencia política de género, y estos criterios que ya, que ya saben cuáles son, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo esto, seguimos, ¿no? El estudio de la incidencia, ¿sí? Las conductas sobre parámetros políticas deben estar previamente acreditadas, pero no basta que los que se acrediten tienen que saber cuál fue la incidencia en el, en el, en el proceso electoral, ¿sí? La diferencia menor al 5%, no puede tomarse como parámetro para la determinancia, ¿no? Porque dice, ¡ah! Este es otro elemento, por cierto, ¿no? Bueno, siempre son cerradas. No podemos pensar que, por el hecho de que sean cerradas, solamente, eso, aislado, ¿no? De determinancia, ¿no? Entonces, es, es como otro argumento, ¿no? Siempre son cerradas. Entonces, aquí dice, la evolución de votación, es significativa, ¿no? Las gubernaturas han sido mujeres, todas estas circunstancias de ello. Pero aquí, la idea, ¿no? De la presunción. Entonces, primero, la cerradez de los resultados. Estos son los argumentos, ¿no? Que dicen, ¿por qué sí? ¿Por qué no? O sea, en el recurso de reconsideración, ¿por qué la sala estuvo mal? ¿Por qué no fue determinante? ¿No se, este, demostró la influencia en el electorado? Hay una victimización secundaria. Bueno, entonces, estos los dejamos, ¿no? O sea, vámonos a los que nos, a los que, a los que me interesan a mí, relativos a la, a la valoración probatoria, circunstancias de modo tiempo y lugar. Que eso es lo que le importa, ¿no? Lados, enfulados, enfulados. Entonces, vámonos nada más a esto. Panorama general del contexto, ubicación geográfica, población, ¿sí? Las tintas, en su contenido, la temporalidad, y la ubicación. Esa es la clave. La ubica, ¿en dónde estaban? ¿Sí? La ubicación de los mensajes. ¿Sí? Entonces, la diferencia es chiquita. Eso ya es un primer elemento, ¿sí? Respecto a la presunción de la determinancia, el juristantum, ¿no? Eso nos puede pensar que hay, pudo haber tenido un efecto, ¿sí? A ver, solo lo voy a plantear así, no estoy, no estoy sugiriendo nada. Este criterio aplicado a la elección de 2006, la anula, ¿eh? Bueno, no es cierto, no es cierto, pero hubiera habido una presunción por la diferencia. Ahora, lo siguiente es el efecto. Aquí es muy claro, tengo que corregir, aquí es muy claro porque tenemos dos elementos que se conjuntan, que se acredita a la violencia política de género. En el otro caso, ¿qué se acredita? ¿Qué se hubiera acreditado? Pues quizás, quizás, la indebida, porque por ahí la sentencia lo menciona, ¿no? Del juicio de inconformidad, la indebida participación del presidente de la República, ¿no? Y de otros actores. Por eso hubo luego el régimen sancionado. Entonces, a lo mejor, ¿eh? O sea, a lo mejor, con este argumento, anulas la CAR. No es lo mismo anular un municipio que anular una presidencial, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero bueno, entonces, entonces, dice esta parte, ¿no? Si bien no existen elementos para afirmar que la violencia política por razón de género fue desplegada, la siguiente cosa es ¿a quién se lo atribuyo? ¿Por qué? Porque hablando de los efectos de la nulidad, ¿no? Los efectos de la nulidad, para quien la sufre, pues me quitaste el municipio, pero yo, o sea, yo no, a ver, el elemento, aquí, aquí, aquí hay una cosa bien interesante, en materia probatoria, que es la atribución de responsabilidad, porque una cosa es que haya existido el acto y que el acto fuera determinante, pero, ¿quién recibe la sanción? el partido que ganó y dice, pero yo no provoque esas circunstancias, me vas a anular una elección por cosas que no probaste que yo hice, ¿sí? y no obstante, ¿por qué subsiste el criterio? pues porque aquí lo importante no es proteger al ganador o ganadora, que fue ganador, ni al partido, ni a la coalición, es proteger que ese gane sea en términos discursivos legítimos, es decir, que no reproduzca violencia política de género, eso no puede subsistir, y entonces, ya en materia probatoria, ya no nada más es a quién le atribuyó la responsabilidad, porque en este caso no se le puede atribuir a nadie, no hay pruebas de que haya sido el partido ganador, aunque dicen, pues no, pero se benefició, en todo caso, pero además, reproduce una serie de cosas, que deben de estar proscritas, no lo dice así, no lo va a decir, pero deben de estar proscritas de nuestro orden democrático, porque hacen referencias, estereotipos que son contrarios a los valores de convivencia, entonces, exigir crecientemente que los actos fueron cometidos por alguna candidatura, implicaría imponer un estándar de prueba prácticamente imposible, ¿qué es el estándar de prueba? ¿qué se debe de probar y cómo? Entonces, dice, se debe analizar en el contexto de calificación de la determinancia, sin que signifique que el anonimato traiga consigo indefectiblemente la impunidad, porque pues sí, eso puede pasar, ¿no? Puede pasar, ah, no, pues es que como no se le puede atribuir a nadie, no puede haber sanción, pues todo mundo buscaría, bueno, yo no doy por sentado que siempre había trampas, ¿no? Pero, pero sería muy factible, pues veo cómo le hago para que sea indemostrable, que yo fui, pero yo obtuve un beneficio, ¿sí? Incidencia concreta en el proceso electoral, ¿no? Entonces, esto, la inferencia y la probabilidad, que eso es súper interesante, porque también, a ver, jurídicamente, rompe con la tradición de la racionalidad absoluta, ¿no? Con la lógica, es un alto grado de probabilidad, y también por eso cuando hablamos de derrotabilidad, es más allá de toda duda razonable, o sea, pues en una de esas sí, sí, pero lo que yo tengo, las pruebas, me permiten inferir esto, dadas circunstancias de modo tiempo y lugar, o me permiten inferir, dadas estas circunstancias de hecho, que le tengo que trasladar la carga de la prueba a la otra persona, porque están en una situación de inequidad, ya sea por la pertenencia a un grupo, y aquí estas distintas posibilidades, ¿no? Entonces, la trascendencia de los hechos de violencia política de género, por el mensaje y las características, el electorado, por las localidades, y porque además, fíjense aquí, ¿no? La tuvieron que ver, trasladarse de una comunidad a otra, en el lugar en donde estaban, miren, esta otra, el lugar en donde, creo que es aquí, ¿no? Así, atendiendo a la lógica, las personas tuvieron que trasladarse a otra comunidad, y en estas casillas, la diferencia de votos obtenientes, el primero y segundo lugar, fue mayor, o sea, ¿por dónde estaban los mensajes? La gente pasaba, y hay una inferencia, Los vio, primer momento, y segundo, esto va a ser interesante mañana, que veamos esto de las, de las, de las nulidades en casilla, porque también hay, para decir, cuando una casilla se pone en otro lugar, ¿cómo podemos saber que ese resultado fue determinante? Y hay, hay, igual, que hay que valorar circunstancias de modo tiempo y lugar, ¿no? Entonces, con relación a las otras casillas, en esas, en donde las personas se trasladaban y veían ese mensaje, había un mayor, una mayor diferencia de votos, entonces, podemos hacer la inferencia, lo tenemos a ciencia cierta, no, por eso es una inferencia, es una inferencia causal, dado estas circunstancias, este resultado, o pensándolo, el contrario senso es, si esto no hubiera existido, es altamente probable que el resultado no se hubiera dado, por eso dice, tomando en consideración, la ubicación, de las publicaciones, en contra de la candidata, las expresiones, el traslado que tendría que hacer, concluyó que se puede inferir, con un alto grado de certeza, de influencia que los actos de violencia política de género, tuvieron en el electorado, y actualizada determinados, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿no? lo que está tratando de proteger, la reversión de la carga de la prueba, y el resultado, a pesar de la ausencia, de una responsabilidad objetiva atribuible, ¿no? a un partido político candidato a candidato, ¿sí? Obviamente, pues, la afectación, que también se tiene que probar, ¿cómo te afectó? Pues, el desequilibrio, ¿no? En este caso, también vamos a pensar que hay circunstancias que hacen que se presuman los desequilibrios, porque ya existen, digo, no me gusta, pero así es, ¿no? El contenido de los mensajes, así es referencia, a unos, a un discurso, ¿no? No solo que menoscaba, sino que reproduce, legítima, constituye ideas que están muy, muy dentro de ciertos imaginarios colectivos, ¿no? Esto de que si las mujeres, lo, lo dice, lo estoy parafraseando, no es una expresión mía, y no sería, pero parafraseando el contenido, los mensajes, las mujeres no sirven para gobernar, ¿no? Y por eso, es tiempo de hombres, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Refuerzan una idea, no estoy diciendo que sea cierta, pero refuerzan un estereotipo, y entonces, menoscaban, estas, estos derechos, ¿no? O sea, aquí lo importante es acreditar, circunstancias, que desde cierto punto de vista, son subjetivas, ¿no? Que una interpretación restrictiva diría, pues, ¿cómo lo vas a saber? ¿Vas a entrevistar a todos y cada una de las personas? ¿Vas a realizar un muestreo estadístico? No te da tiempo, ¿no? En todo caso, ¿sí? Entonces, hay estas, estas diferencias, ¿no? Este, ya para terminar, ya para terminar, me voy a referir, este es un expediente muy, muy viejito, y solo lo voy a referir, ya ustedes, si, si gustan, este, eh, pero, pero es uno de los antecedentes de, de, de nulidades de elecciones, ¿no? Que es el de Yurecuaro, lo habrán, escucha a Yurecuaro Michoacán, es un JRC 604 diagonal 2007, ahí lo que pasó, y solo lo voy a referir en términos muy generales, es, cómo se valoraron, ¿no? Notas periodísticas, fotografías, y cómo fueron, dicen, estos términos se utilizaron todavía en 2007, adminiculada, ¿no? Cómo fueron, este, conjuntadas, valoradas en conjunto, ¿no? Porque había una, una misa, ¿no? Entonces, había, eh, cómo se llama, un, un, un llamado, ¿no? Para, para que votaran en un, en un, en una ceremonia religiosa, y lo prueban con estos, estos otros medios probatorios, que en principio son únicamente, este, indicios, ¿no? en, en materia penal, la prueba reina, y yo creo que en todas, la prueba reina, ¿no? Que antes era la confesional, pero eso era horrible, ¿no? Porque en materia penal, las confesiones, no tengo que referirme, ¿no? Pero, 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 era cosa, vinculada a prácticas terribles y totalitarias, nada democráticas, que todavía existen para arrancar confesiones. Y entonces, se ha convertido, las pruebas, dice la reina de las pruebas, los indicios, ¿no? Que sumados, fotografías, declaraciones, ¿no? En su conjunto, me pueden llevar a inferir, que se produjeron una serie de cosas, ¿no? Entonces, ese, ese asunto, que podríamos, ¿no? Como, como citarlo nada más, como un ejemplo de, distintos, hechos probados, pero, no con documentales públicos, ¿no? Con documentales privadas, ¿sí? Que son sujetas, o, o deben de, sujetarse a una regla distinta, un estándar probatorio distinto, no prueban plenamente lo que buscan probar, pero que conjuntamente con otras cosas, ¿sí? Pueden llevar a un resultado que haga probable, esta, esta cuestión, ¿no? Bueno, listo, preguntas, comentarios, ¿todo claro? ¿listos para hacer un examen de carga dinámica de la prueba? ¿y pasarlo con 10? Y citar esta clase, porque si sacan 10, pues, tienen que decir, y fue por la clase de prueba dinámica. Bueno, pues, muchas gracias por su atención, por su presencia, esperando que haya sido interesante la sesión, que haya quedado claro, y que los objetivos, pues, más que los míos, pues, los de ustedes, cuando, cuando vieron el módulo, ¿qué será esto? Que hayan quedado, que hayan quedado satisfechos. Nos vemos el día de mañana y el día lunes, gracias por los comentarios, para hablar de las nulidades en casilla. Gracias, descansen, buenas noches, hasta mañana. Gracias, que descansen. No, buenas noches. Gracias, maestro, nos vemos mañana, compañeros. Gracias, buenas noches. Adiós, adiós, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, tecnologías. De nada, doctor. Buenas noches, buenas noches a todos. Perdón, doctor, perdón. Sí, sí. Bye. Gracias. Gracias.